La leyenda por el canal Las Estrellas Durante la presentación oficial de la nueva versión de la telenovela Rebelde, Pedro Torres dio a conocer que Cristian Chávez, Dulce María y Maite Perroni están interesados en realizar una colaboración con esta nueva generación de actores. De hecho, Cristian Chávez y Zoraida Gómez formarán parte del cast. Ambos serán profesores del Life Institute of Knowledge and Evolution. Por su parte, Maite y Dulce María están en pláticas para hacer alguna canción con la nueva banda. Al igual que producciones pasadas como Clase 406 y Rebelde, no todo el elenco forma parte del grupo musical. En este caso, a los únicos que veremos sobre los escenarios son a Roberta Damián, Mauricio Abad, Santiago Achaga, Macarena García, Carlos de Miguel, El Mula y Víctor Barona. El productor reveló que le gustaría mucho que Ana y también se sumara al proyecto, aunque todavía no han tenido una platica formal sobre el asunto. Más noticias en MSN. Andrea Legarreta se burla del sueldo de la secretaria de leyendas urbanas y misterios sobre la vida de Luis Miguel. Fuente.